¿Qué tal mis negros? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games y el día de hoy me encuentro en Friki Plaza Toluca que es donde siempre vengo a jugar Yu-Gi-Oh! que me dieron permiso de usar las instalaciones. Aquí es donde se junta la comunidad de Yu-Gi-Oh! así que si quieren jugar Yu-Gi vengan aquí y el día de hoy les traigo el unboxing de este deck que llevamos esperando ya prácticamente tres meses que es el deck de Soul Burner que la verdad pinta que va a ser un deck bastante competitivo por el arquetipo Salamangrate y además tiene cosas, tiene reimpresiones chidas, tiene cosas cool este deck entonces vamos a verlas, vamos a checarlas y vamos a ver qué es lo que vale la pena. Pasando ahora sí a nuestro unboxing tenemos aquí la caja del deck Soul Burner que el arte está bastante cool y aquí tenemos la lista de cartas, no la voy a leer porque pues lo vamos a abrir. Ya saben que yo ahora abro los decks por abajo y siempre abro en español porque la verdad yo siento que el producto en español generalmente viene mejor y ya más bonito entonces pues tenemos el libro de reglas, tenemos el mat, yo creo que este como para póster está chido. Está igual y lo voy a pegar como póster en mi cuarto. Y ahora sí vamos a pasar de lleno al producto. Como siempre tenemos la publicidad de Tool Links que prácticamente es para que lo uses como un token. Y ahora sí pasamos a lo bueno, tenemos a Salamangrate Hitleo que ya existía en rarito pero ahora lo tenemos en ultra. La verdad así sí parece un boss monster, entonces ya para los que no lo tenían esta es la oportunidad de tenerlo. Tenemos a... Salamangrate Espejizmental. No me acuerdo de su nombre en inglés, ahora sí se los voy a quedar a deber. Pero este es una de las cartas más importantes del deck ya que lo haces con dos monstruos canéricos de nivel 3 y te invoca un mono Salamangrate desde el deck. Entonces él es el que te va a ayudar a hacer los combos, así que este te lo tienes que quedar. Tenemos también a Salamangrate Billings que aquí es Lincefogata, no me gustó la traducción esta vez. Y esta la puedes hacer con cualquier monstruo Cybers de nivel 4 o menor y si vas a necesitar los tres, así que este tienes que quedártelo. Tenemos también a la Gacela que si un monstruo Salamangrate es enviado al cementerio puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Entonces es para conviar y si esta carta es invocada de modo normal o especial puedes enviar una carta Salamangrate en tu deck al cementerio. Este es para enviar la trampa a Counter que vamos a ver en un momento. Tenemos a Salamangrate Rotante que en inglés es el Spinny. Este es igual de los más importantes, o sea todo lo foil te lo tienes que quedar prácticamente. Si controlas una carta Salamangrate puedes descartar esta carta y seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Hasta el final del turno este gana 500 de ataque. Si controlas un monstruo Salamangrate que no sea Salamangrate Spinny y esta carta está en tu cementerio puedes invocarla de modo especial pero destiérrala cuando lo deje el campo. Entonces si está en tu cementerio lo revives y ya. Esta es igual otra de las cartas más importantes del deck que es el Círculo Salamangrate. Esta carta prácticamente es un Reinforcement of the Army para Salamangrates, o sea te deja buscar cualquier monstruo Salamangrate que tú quieras. Y si tienes un monstruo Salamangrate Link que haya sido invocado usándose a sí mismo como material lo hace inmune a otros efectos. Entonces está cool ya que es un buscador y también es una carta defensiva, entonces dos en uno. Tenemos también el Rugido Salamangrate que es la Trampa Counter. Cuando se activa una magia Trampa o Efecto de Monstruo mientras controlas un Salamangrate Link niega la activación y si lo haces destruye la carta. Si esta carta está en el cementerio, si invocas un monstruo Salamangrate usándolo él mismo como material la puedes setear pero la destierras cuando deje el campo. Entonces te ayuda a reciclarla. Así que hay varias formas de recuperarla. Por ejemplo la envías con Gacelas, es un Link, la seteas y ya. Entonces es la jugada básica del deck. Vamos a estarlo checando en los próximos días. Tenemos también a Salamangrate Mapache, Salamangrate Topo, Salamangrate Real, Salamangrate Bisonte, Salamangrate Suri, Salamangrate Zorro, Salamangrate Falcon, Salamangrate Jack Jaguar, Salamangrate Lobby, Salamangrate Perry, Salamangrate Zori. De reimpresiones tenemos a... bueno algunas de las Salamangrides son reimpresiones. A TrueKing, a Gnizamud. Esta solo existía en Ultra y solo había de lata. Entonces está cool que lo reimpriman. Tenemos a Dogoran de Mad Flame Kaiju. Este existe en Super y en Raro, pero todo lo Kaiju está subiendo ahorita. Entonces esta es una buena reimpresión. Tenemos a Flamble Fire Dog. Inferno. Este venía en los decks viejitos así del 2002. Y tenemos la reimpresión más importante de este set que es Ash Blossom. Esta es la carta que causó todo el hype hace como un mes que se anunció que venía. Ya la tenemos en común. La verdad es que tiene un arte muy bonito así que aunque sea común sigue viéndose bien. Esta, si eres novato en el juego y es el primer deck que abres, esta es la carta más importante del deck. O sea, esta no la vendas, no la muevas, no le hagas nada. Y cómprate los tres decks para que tengas la tercia porque es la handtrap más importante de todo el juego en este momento. Y ya existe en común. Igual, si sí la quieres vender, checa el precio en cuánto está porque no va a faltar el listo que te quiera dar 20 pesos por ella. Y la verdad es que con ese tipo de personas es mejor evitar los business. Pero bueno, ya tenemos Ash para el pueblo, Ash común. Tenemos también Red Resonator, Volcanic Shell, otro Volcanic Shell. Salta Formatos, la Guerra Salamangrate, Santuario. Esta es la que te deja hacer link con el mismo link como material. Entonces vas a usar una de estas. La Voluntad, Monster Incarnation. Circle of the Fire Kings, Reimpresión de Transmodify. Estas luego se usan, entonces no está de más tenerlas. Magic Planter también no está de más tenerla. Regalo de la Salamangrande. Transvigation Prophecy, Threatening Roar. Este Break of Trap Hole, Backfire. Ghost and Match. Una carta que a mí me parece bastante castrosa en el juego. Pero la verdad es que sí es buena. Entonces se reimpresa en común. Otra vez si eres nuevo en el juego y no la tienes. Esta quédatela porque te va a ayudar en este deck. Y tenemos un Hit Leo común. Hay común y hay ultra. Y también la impresión original es raro. A mí yo creo que voy a jugarlos en ultra. Pero la verdad es que está cool que vengan varias copias de la misma carta. Que es algo que casi no se hacía. Administrador de la Llama. Y la Dueled Little Chimera. Esta cosa la verdad está... Está chido que la hayan incluido. Porque como es un deck de fuego. Pues te ponen el link de fuego genérico. Entonces la verdad está cool. Entonces impresiones de este deck. Está cool para empezar a jugar. O sea si va a ser un deck competitivo. Y de hecho tiene una gran cantidad de foils. O sea tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cartas foil. Que es algo inusual en decks. Que generalmente traen cuatro. Y todas estas van dentro de la estrategia. O sea prácticamente compras tres decks. Sacas estas siete. Sacas Lash Blossom. Rellenas con algunas comunes. Y ya tienes todo lo necesario para jugar. En los próximos días voy a estar subiendo videos de los combos y estrategias del deck. Y cosas que se puedan hacer. Que puedes armar con este deck si solo compraste tres y no tienes nada más. Como una guía para novatos y otra para jugadores competitivos que no quieren invertir tanto dinero. Pero bueno es así como llegamos al final de este video. Y ya oficialmente estamos en formato Salamangrid. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Salamangrid.